Este domingo por la mañana se vivió toda una fiesta en la tercera edición de la carrera atlética Donahí. Fueron más de 300 los corredores que se dieron cita a esta justa atlética, que por tercer año sirve como preámbulo al inicio de las fiestas oaxaqueñas de la guiaguetza. Con música y bailes arrancaba la competencia de 10 kilómetros en ruta. El arco de salida y meta se encontraba frente al templo de Santo Domingo de Guzmán, sobre el andador turístico que se iluminó con el colorido de todos los oaxaqueños que corrieron esta Donahí vive la leyenda. Con un recorrido por las calles del centro y la colonia Reforma, los punteros fueron marcando el paso a los cientos de corredores que aprovecharon la mañana soleada para cumplir con la para muchos demandante distancia. El cronómetro se detuvo a los 26 minutos y 51 segundos. Rafael Vázquez Fierro cruzaba la meta como primer lugar y ganador absoluto de esta edición. Prácticamente un minuto después arribó a la meta Armando García Zapata con 27 minutos y 54 segundos. En la tercera posición llegó Manuel Santiago, quien cronometró 28 minutos y 41 segundos. En la rama femenil, Marilu Jiménez fue la triunfadora con 34 minutos y 2 segundos. Raquel Reyes Santiago y Laura Guzmán consiguieron la segunda y tercera posición con 37 minutos y 12 segundos y 42 minutos y 19 segundos respectivamente. Al final de la carrera continuó la fiesta con dulces regionales y regalos para los participantes que cumplieron con la ruta de esta tercera edición de la carrera Donahí. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.